Aquí estamos en el lago de Siragüen. ¡Esperate! Salen las lanchitas para dar el tour. Pero no nos quisimos subir porque me da mello. Ahí está el embarcadero. El lago hasta ya se ve limpio. Esta está sucia el agua. Aquí ella ya quiere ir a montar. ¡Ay! Ni se ven, creo, los caballos. ¡Ay! Me lleva la ola. Y pues mi deseo se ha hecho realidad. Venir al lago de Siragüen, Mich. Este también es del lago. Y vamos a acampar aquí un ratito para descansar. Que ya andamos bien cansados. Está bien peluchito. ¡No manches! ¡Ay! No digas groserías. Ve tu ojo. ¿Qué tiene tu ojo? Para que lo vean, no se ve. Ah, sí, es que está bien peludito. ¿Te monto? Ya me ha repito, ¿pudo? Pues ahora vete a lavar las manos. Y estamos descansando. Ya no puedo más. Ya no más pasamos a Pátzcuaro a comer una nieve de pasta y ya nos lanzamos a tiripa. ¿Ya vas a tomar? Ya venían lavados los de todos. No, el que te dio. Ay, no se el lago me lo trago. No, el lago me lo trago. Amiga, no te vayas. ¡Ah! ¡Me va a comer los mangos! ¡Me va a comer los mangos, maldito! ¡Chu! 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 ¡Chu!